En medio de poemas, cuando ya no cuento más Confiaré en tus promesas, suficiente me serás En medio de pecados, cuando no puedo creer Buscaré en mi orgullo, y seguro estaré Mi Salvador por siempre es, no temeré Estás conmigo, no fallarás En ti confío, esperanza solo en ti Que mandado en el silencio Puedo oírte susurrar No son solo en tus problemas, conmigo siempre voy a estar Mi Salvador por siempre es, no temeré Estás conmigo, no fallarás En ti confío, esperanza solo en ti El día en que yo tenga fuerzas Serás Jesús, mi fortaleza Mi esperanza solo en ti Tan débil fortalecerás Y me sustentarás Cuando no pueda más La cruz me llama a confiar La cruz me llama a confiar Tu amor es mi vida Siempre me saciarás Al mí me fortalecerás Y me fortalecerás Y me sustentarás Cuando no pueda más La cruz me llama a confiar Tu amor es ir igual Siempre me saciarás No temeré Estás conmigo Estás conmigo No fallarás No fallarás En mi confío Esperanza solo en ti El día en que yo tenga fuerzas Estás conmigo Serás Jesús, mi fortaleza Esperanza solo en ti Esperanza solo en ti Esperanza solo en ti Esperanza solo en ti